Bueno, ahora estamos con Rodrigo Fluker que llega desde Mid-Ohio después de participar en la tercera fecha del Prototype Challenge. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bueno, muy contento de estar en el programa nuevamente y dentro de todos buenos puntos que nos permiten seguir liderando la competencia. Bueno, hay que contarle a todo el mundo que tú vienes participando en este campeonato. Primera vez que participas el campeonato completo porque el año pasado comenzaste, pero a la segunda fecha me parece que arrancaste y perdiste algunos puntos. Correcto, correcto. En el año pasado corrimos en el 80% del campeonato, entonces nos sumó bastante experiencia. Estuvimos competitivos durante todas las fechas en las que participamos y producto de eso es que teníamos grandes expectativas para esta temporada. Claro, y es más, conseguiste un gran auspicio también por las buenas actuaciones que hiciste el año pasado. Claro, tuvimos un patrocinador internacional canadiense que nos permitió competir el año pasado y sin duda fue una gran experiencia. No solamente deportiva, sino también involucrarme con el manejo de los patrocinadores, etc. Es un tema que tienes que tener en cuenta que dentro del automovilismo es muy importante. De todas maneras, es imposible participar todavía en una categoría como esta. Y bueno, cuéntanos esta tercera fecha que ha sido en Mito Ohio. La primera, las dos primeras, después de las dos primeras serías puntero, estabas puntero del campeonato y ahora después también, pero te fue mejor en las anteriores. Correcto. En las dos primeras fechas estuvimos bastante competitivos. Me refiero a la velocidad del auto. Con respecto al resto de competidores, tuvimos un gran desempeño. En Daytona, la eventualidad que, bueno, en la clasificación nos obligaron a partir desde atrás por un conflicto con que la puerta no cerraba. En Sebring, que marcábamos vuelta rápida, tanto mi compañero de manejo como yo, durante la competencia. Y al final terminamos en segundo lugar, producto de un error en pits, porque de lo contrario era muy probable que ganemos la carrera. Y ahora tocaba en Mito Ohio, que era un circuito que por mi parte no lo conocía. Y además, la mala condición climática me limitó bastante en cuanto al entrenamiento, porque llovió todos los días. La temperatura era muy baja y mezclaba con la lluvia. Era un poco riesgoso salir. Sabíamos que el día de la carrera iba a estar en seco la pista, entonces preferimos no arriesgar. Así que a la carrera llegué aproximadamente con seis vueltas en seco. Cinco a seis vueltas en seco. Así que contamos el ingreso a pits como una vuelta. Bueno, y te dejó una mala pasada eso también, porque ¿cuál fue el problema? Al final terminas cuarto en la carrera. Correcto. Normal con el entrenamiento que tuvimos, pero el conflicto mayor fue el tema de desarrollar el auto. Básicamente es una categoría multimarca, en la que cierto auto tal vez es más fuerte en ese circuito que en el otro. Entonces es muy importante hacer énfasis en desarrollar el auto para conseguir los resultados que todos queremos. Básicamente fue una ruleta llegar a la carrera, no sabíamos qué cosa esperar. No habíamos manejado con el auto con el tanque lleno tampoco, entonces el balance cambia. Pero aún así, bueno, nos dimos con la sorpresa. Mi compañero de manejo hizo una excelente clasificación, clasificó tercero. En la carrera, él sufrió el mismo problema que yo, que fue el tema de conseguir temperatura. De hecho, al final de la carrera, que quedamos en cuarto lugar, fuimos la mejor de nuestra marca. Fue la mejor posición de nuestra marca. El podio lo ocuparon solamente Ligeros, que tuvieron cierta facilidad a la hora de agarrar temperatura. Y aún así nos mantuvimos dentro del pelotón de punta en el ingreso a pits. De entre los seis pilotos que quedaron al final, entre los seis primeros, el único equipo que cambió de neumático fuimos nosotros. Esa mañana, corrimos a las 10 de la mañana, hora americana, y la temperatura era de seis grados, la temperatura, no había nada de sol, entonces la temperatura de pista era muy baja, era muy difícil agarrar temperaturas de neumáticos. Cambiar de neumáticos por los nuevos nos fue una mala pasada, tal vez en cuanto a estrategia podríamos haber mejorado, pero bueno, así son los carros y creo que en carreras como esta, donde no estamos tan competitivos, es importante sumar puntos y lo logramos. Claro, como tú dices, son solo dos marcas, una puede ir bien en un circuito, una puede ir mejor en el otro, y ahora le tocó a la que no es la marca que utiliza, que es Norma, con la que tú corres. Claro, en la fecha pasada en Searing, Norma, se notaba que tenía un muy buen desempeño comparado con el Liger, pero al final de cuentas es cuestión de desarrollar el auto, entonces pienso que esa es una parte o una variable de la categoría que la hace muy entretenida, porque es un gran desafío, a veces el Liger, la otra marca, tracciona mejor, pero yo tengo mejor velocidad al final de la recta, entonces de alguna forma equilibrar esas ventajas que tiene cierto auto con respecto al otro, es un desafío para el piloto y también para el equipo. Claro, lamentable que no tuviste tiempo para poner a punto el auto y mejorar esas cosas, las cosas que no tenía para este circuito, el Norma. Claro, sí, se notaba que Liger era un poco superior en este circuito, pero pienso que si hubiésemos tenido el tiempo, tanto Austin como yo, Austin es mi compañero de manejo, hubiésemos podido desarrollar mejor el auto. Pero aún así ahora nos toca, bueno, la siguiente nos toca en Canadá y tenemos grandes expectativas por esa fecha. Qué bueno, el Canadá, el auspiciador principal es de ahí, así que seguro... Correcto, además es más o menos local. Vienen local, claro. Y este, pero bueno, ese circuito del año pasado ya lo conocí, mi compañero manejó, no sé si recuerdas el año pasado, que fue otro, tuvo un accidente en ese circuito, yo no pude tomar la aposta, pero aún así tengo horas en ese circuito, pienso que vamos a tener un carro bastante competitivo esta vez y a seguir sumando puntos, porque fíjate que vamos primero en el campeonato y hemos obtenido dos segundos de jugares y un cuarto lugar. Hasta ahora no ganamos, de alguna forma se nos está escapando, pero este campeonato es muy importante mantener la constancia, la brecha de puntos entre piloto y piloto al final de la carrera es muy cortita, entonces es muy importante ser constante. Te da una carrera mal y es muy difícil remontar, que te perjudicaría mucho. Claro, como me cuentas, los que vienen segundos a cuatro puntos de ustedes ahora después de esta última carrera, es porque también en la carrera anterior llegaron décimos, porque el auto tampoco les acomodaba ese circuito a ellos. Claro, ellos en Cybring no estuvieron tan competitivos, son pilotos también con experiencia, bastante jóvenes, y de hecho justo con uno de ellos, que es el brasileño, yo competí kart cuando éramos más jóvenes, así que hay una buena amistad y sin duda también rivalidad dentro de la pista. Qué bueno, Rodrigo, en verdad felicitaciones por esta gran campaña que estás haciendo, todos aquí en el Perú vamos a estar siguiéndote en YouTube, seguro te pueden seguir, todos las pasan en vivo, en el Campeonato IMSA, así que te deseamos mucha suerte para Canadá y esperemos que sigas en la punta de este campeonato hasta el final. Sí, esperemos que sí, vamos a esforzarnos bastante, todo mi equipo, Austin, estamos muy comprometidos con lograr ese objetivo, o el principal objetivo que es campeonar al final del año, y agradecer a ustedes y a mis patrocinadores por seguirme, pueden chequear mis redes sociales y las carreras las transmiten a través de las redes sociales también. Perfecto, así que todos atentos a las carreras de Rodrigo. ¡Gracias!